Patti Chapoy no es una mujer a la que le guste quedarse callada, y en esta ocasión ella está verdaderamente molesta ante los rumores del despido de su compañero. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La titular del programa de espectáculos y farándula llamado Ventaneando, Patti Chapoy, estalló ante los rumores que giran alrededor de su persona sobre que pidió el despido del conductor del noticiero Hechos, Javier Alatorre. Los rumores fueron publicados por el sitio de noticias SDP Noticias, el cual dijo que debido a los recientes dichos del periodista sobre desobedecer las indicaciones del subsecretario de prevención y promoción a la salud Hugo López-Gatell, supuestamente Javier Alatorre sería reemplazado por Mónica Garza, luego de que Asilo Mega exigiera a Patti Chapoy. El sitio de noticias afirmaba Javier Alatorre será despedido de TV Azteca, afirman que Patti Chapoy ya tiene a su reemplazo. Respondiendo a esta noticia, Patti Chapoy escribió en un tuit lo siguiente. Desmiento enérgicamente lo que esta nota afirma. Increíble que periodistas que se ufanan de ser serios den crédito a mentiras sin consultar a las fuentes. Que nadie ponga en mi boca palabras que no he dicho. Es absolutamente falso. Los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar y felicitaron bastante a Patti Chapoy por la valentía que tuvo para salir, dar la cara y desmentir el periodismo irresponsable y cinética que se realiza en México. No obstante, como con cualquier cosa que pase en el mundo, también hubo otros seguidores que la criticaron. Uno que llamó bastante la atención dice lo siguiente. La señora Patti Chapoy debe entender que no se le debe hacer a otros lo que no le gusta que le hagan a ella. Algunos medios nacionales señalaron que el origen de estos rumores es el canal de YouTube llamado El Borlote, en donde se afirmó que Javier Alatorre sería reemplazado por la amiga de Patti Chapoy. Para regresar un poco en contexto, la semana pasada Javier Alatorre arremetió contra López-Gatell, esto en cadena nacional, pues señaló que las conferencias de prensa del funcionario son irrelevantes. López-Gatell ha sido el vocero del gobierno sobre el desarrollo de esta situación, de este malestar que ha estado afectando a todo el mundo, ya que cada día informa a la ciudadanía sobre el número de casos, así como las recomendaciones sanitarias. Javier Alatorre retomó una acusación de Javier Bonilla, gobernador de Baja California, sobre el supuesto desabasto de insumos para hacer frente a este malestar en la entidad. El periodista afirmó que hay una pérdida de confianza total hacia López-Gatell y resaltó que el subsecretario aceptó sus falsedades en una entrevista que publicó el diario The Wall Street Journal, lo cual no es cierto. En el programa nocturno, Javier Alatorre mencionó, como todas las noches, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre este malestar, pero sus cifras y conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell. En ese momento todos nosotros nos quedamos con los ojos cuadrados y la boca completamente abierta. No podíamos creer lo que estábamos escuchando y lo que estábamos viendo. En verdad, este periodista estaba diciendo que ya no le hiciéramos caso al subsecretario, el cual nos ha estado guiando durante toda esta situación. Después de reconocer su error, Javier Alatorre se retractó y ofreció una disculpa en su noticiero Hechos, junto con Hugo López-Gatell. Y es que después del apercibimiento que recibió TV Azteca de la CGOF, tras los dichos del comunicador, este lunes Alatorre entrevistó al subsecretario. Al inicio de su programa, Javier Alatorre mencionó, Nos referíamos a los datos, a las cifras, a las inconsistencias y no a las medidas sanitarias. En ningún momento hicimos un llamado a desconocer indicaciones específicas del Consejo de Salubridad General respecto al aislamiento impuesto. En todos los noticieros de TV Azteca, siempre hemos sido respetuosos con las leyes. Nos preocupa la pérdida de empleos, de ingresos, de dinero, que afecta a todos los ciudadanos. A final de cuentas sin rodeos y tan directa como siempre, Patty Chapoy puso punto final a los rumores en torno a su persona, los cuales, como ya lo mencionamos, afirmaban que ella había mandado despedir a Javier Alatorre. Hay que recordar que para Patty Chapoy, el uso de redes sociales en estos momentos ha sido primordial, pues a través de estos espacios, no solamente suele compartir detalles de su vida profesional e incluso personal, sino que también en más de una ocasión, ha manifestado sus puntos de vista sobre diversos acontecimientos en la actualidad. Y como ahora ha ocurrido, ha dado respuesta a una serie de señalamientos, pidiéndole a sus seguidores que no se dejen engañar. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú que opinas acerca de que Patty Chapoy no se haya querido quedar callada y desmintiera este rumor. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales, recuerda que nos puedes encontrar en todos lados como Famosos de Cerca. Nos vemos muy pronto, bye.